¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar un programa más con todos ustedes después de este mes tan revoltoso, ¿verdad, mi justiciera? No, 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 qué tanto, ¿verdad? Y hoy vamos a tener este eclipse de luna. Ah, sí, bueno, pero... Eclipse de luna en Leo. ¿Eclipse de luna en qué? En Leo. Aquí mi justiciera viene informada siempre del tema astrológico. Hay que echarle muchas ganas a eso, ese sol, esa fuerza de Leo, ¿no? Todos estos cambios. Y este, bueno, tanto para los acuarios como para los piscis es muy importante. Pues vamos con todo. Ah, vamos con todo. Oigan, y pues para calmar todas estas aguas y llenarnos de buena vibra y de energía positiva, de tranquilidad, de... Sobre todo con el tráfico. De cosas bellas, ¿no? Bueno, sí, no el tema del tráfico. Sobre todo con el tráfico vamos a llevar toda una serie de cosas a ver si le hacemos así. Del tráfico, de la política, de todo lo que... Todo esto que ha habido este principio de año, ¿no? Todo este mes de enero y principios de febrero, pues tenemos a gente bien padre. Porque por aquí, al lado de usted, quiero presentarle a Héctor Campero, que tiene un centro Agora Lucis de yoga y bienestar. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Bienvenido, Héctor. Y por este lado tengo a dos maravillosos artistas plásticos, Bernardo Montaño y Janet. A Janet ya la hemos tenido para acá. Muchas gracias por venir. Bienvenido, Bernardo y Janet. Pues por venir y aparte por traernos a estas dos maravillosas personas, a estos dos maravillosos hombres. Y bueno, pues empecemos con esto. Sí, además. Con esto del yoga, del bienestar. A ver, empezamos contigo, Héctor. Platícanos qué es este centro. Y con qué finalidad y todo este tema. A ver, ¿qué tal? Sí, gracias, Mariana. El centro lleva ya 13 años en la Ciudad de México. Ok. Y es de los primeros que comenzó a tener yoga y meditación. Y muchas personas piensan que el yoga es solamente las posturas físicas. Claro. Para hacer el ejercicio. Pero en realidad es toda una filosofía, una forma de vida. Claro. Y su esencia es que puedas encontrar el bienestar y la plenitud dentro de ti mismo. Lo cual, en estos momentos de caos, se necesita mucho la introspección, ¿verdad? Exactamente. El bienestar. Claro. El encontrarse consigo mismo. El encontrarse el equilibrio. Para no estar depositándole al otro sus neuras. Exacto, exacto. O no. Digo, vamos a ser claros. Sí, así es. Así es. No, es que es impresionante. De pronto vas en la calle y de la nada ya te mandaron a no sé dónde y te dijeron no sé qué. No, y dices, ¿pero qué pasó? Además hay una cosa, fíjate, no llegan a ningún lado y lo primero que van es el claxon, el claxon, el claxon. Pero además es una forma de clavarse en el claxon que es, dices, bueno, yo le quitaría los claxon a todos los coches, ¿no? Y entonces dejaría que hicieran así, pu, pu, o así. Usaran las manos. ¿Antes? ¿O no? Oigan. ¿Antes? Mandar besos. Sí, la manita y ya. Bueno, pero acuérdate, Janet, que antes eran las manos y se levantan la vuelta y si vas a dar lo otro, ¿no? Ahora. Oigan, no, esto es una buena solución, como dice Janet, ¿no? Yo ya lo he hecho, claro, sí. Echarle besos. Sí, que de repente vas y te pasaste o te le metiste y de repente te dicen de lo que te vas a morir y volteas y te mandas un beso y te cambian. Yo no les mando besos, pero sí me río como así, no, yo mando un beso así como. Bueno, estará bien. ¿Quién? Es una. Sí, sí, sí. No, yo saldría con el palo de amasar de tengo el coche y vieras que ahí. Soy un poquito más drástica. Violencia genera violencia. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, manejémonos con un poquito más de tranquilidad y de paz. Pero acuérdese usted que hay una cosa, que para cada acción hay una reacción. No, claro. ¿No? Pero si le mandas un beso. No, se relajan. No te crean que cualquier. Depende. ¿Cómo? Depende, ¿no? ¿De dónde? No, digo. También, también, sí, sí. A veces hay que saber uno a dónde le manda el beso. ¿A dónde y cuándo? Bueno, bueno. Ya va a empezar, mi justiciera. Pero bueno, sigamos con nuestro centro de yoga. ¿De dónde surge esta idea? Sí, esta idea es parte de un conglomerado de tres proyectos. Hay una parte que es yoga online, que se llama Yoga Cloud, que es donde tú puedes hacer yoga en línea en tu casa. Luego está Agora Lucis. Agora Lucis quiere decir, literalmente, el lugar donde se reúne la luz. Ok. Ahí está, mira, ahí tenemos las imágenes. ¡Ay, qué bonito! Sí, yo vi ayer que me pasaron las imágenes, está en muy, muy padre el lugar. ¡Ah, qué lindo! Sí, se ve súper tranquilo. Y el lugar tiene cinco estudios de yoga. Ajá. Y pues se dan conferencias de desarrollo humano, espiritualidad, arte, ¿no? Tenemos aquí a mis compañeros que es parte de la expresión del espíritu. Exactamente, vamos a pasar al tema del arte. Pues sí, porque es tan importante el arte en todo el tema, en la situación espiritual y conglomerarlo todo, ¿no? Pero, aparte, ahorita se ha dado como mucho este tema de fusionar, ¿no? Y hacer como un todo en un solo lugar, porque como decíamos, en esta ciudad de locura, de pronto ir a una galería, pero de pronto tomar la clase de yoga, pero de pronto tomar un taller, ¿no? Y trasladarse, pues es súper complicado. Y aquí tenemos todo. Una rica comida también. También, claro. Ah, también tenemos comida, por ejemplo. Entonces, eso está padrísimo y es donde entran ustedes ahorita en el tema del arte. ¿Qué están haciendo, qué? Janet. Exponemos ahí. Están exponiendo ahí. Exponemos ahí. Tenemos tres semanas. Vamos a cumplir tres semanas apenas. Ok, Janet, tú estás con el tema de pintura, que por cierto, aquí, miren, qué cosa tan linda y maravillosa. Hace como un año y medio prometió traerme unos plátanos. ¡Ah! Pero mientras tanto veo las manzanas. Oigan, a ver si me pueden acomodar, porque me veo medio borrosita, ¿no? Y la verdad es que... Y eso que no eran plátanos. Y eso que no tomé... Ahí estoy más... Ahí está más ajustada. ¿Verdad? A mi cámara hoy, ¿no? Me veía como así, medio chistosita. Este... Janet, no, pues tus manzanas, padrísimas. Ahorita estás, ¿qué? Exponiendo con el tema también de manzanas. Bueno, en frutas en general. Ajá. Porque yo pinto, pues ahora sí que se puede decir, la sensualidad de las frutas. Ok. Ya ves, ¿y por qué me has relegado tanto tiempo a pintarme los plátanos? Sí, pero si el plátano es muy sensual, Janet, ¿qué tienes con el plátano? Yo creo que hay algo ahí, que vamos a tener que ir al psicólogo porque hay algún tema. Un bloqueo ahí. ¿No te parece? No, pues sí, está en el psicólogo. Ah, bueno. A ver si este... Sí, me va a tratar. Sí, porque hay algo que trae ahí atrás, escondido en el inconsciente. O sea, aquí mi justiciera le saca los trapitos al sol a todo mundo. Qué horror, mi justiciera. Pero bueno, el caso es que... ¿Cómo que los trapitos al sol? Bueno. ¿Qué forma? No, no, no sé. Estudialo. Y Bernardo, que tú estás exponiendo, ¿qué? Igual, es un rollo más surrealista. Ajá. ¿También pintura? De pintura. Ahorita pintura. Digo, también hago escultura, pero no he llevado escultura. Ajá. Es un rollo más surrealista. Escribo en la mayoría de los cuadros. Hablo mucho sobre la mujer. Hablo mucho sobre la pareja, sobre el amor. Mucho en cuestión de reflexiones. Este, mi amor. Este es uno de mis cuadros. Oigan, a ver si se ve por aquí. A ver si pueden mandarme la cámara aquí. Ahí está. Sí, está padrísimo, ¿eh? Totalmente surrealista. Me encanta. Claro, y eso ayuda al que tú escribas a que la gente pueda entender un poquito más la profundidad de la pintura. Entonces, te digo, de repente escribo, escribo mucho en los cuadros, ¿no? Ajá. Este, a veces más poético, a veces más reflexivo. Escribo mucho sobre la pareja, este, sobre el amor, aunque dicen que son medio cursi, pero bueno. Yo como les digo, yo escribo lo que tú no te atreves a decirle a tu mujer. Porque lo que opinen los demás, digo que lo que opinen los demás no importa, ¿no? Lo importante es lo que sale de tu corazón. Que aparte, ¿cuánta falta hace el tema del romanticismo? El otro día estaba viendo, sí, claro. El otro día estaba viendo en una página de estas de mujeres, que hay como 25 mil en una de tantas. Estaba viendo esto de, ¿no? Alguien posteó algo como, ¿qué prefieren? Un hombre que les diga tal, tal, tal. Un hombre, ¿no? Y entonces era como el hombre que les abra la puerta, que les llegue con la flor, que les... Y al final, o el que no, que qué bueno que estemos como a la par y tal, tal. Y al final, a pesar de todo este tema de feminismo, que yo digo que es un feminismo malentendido. Totalmente. Y de todo este tema del empoderamiento de la mujer, que también a mí el término no me encanta, pero bueno, a pesar de toda esta revolución, ¿no? De la mujer, al final, pues a todas nos gusta el 80%, 90% de ser. Yo sí prefiero todavía... La parte romántica. Claro, por supuesto. El poema. Es una parte romántica y la parte de ser caballero. Claro. O sea, me bajo, te abro, te acerco la silla, o te enciendo el cigarro, o te doy un detalle, no porque sea tu cumpleaños, simplemente porque... Porque me nació. Porque me nació, ¿no? Claro. Ahora, eso tiene que ver con la creatividad, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. ¿Por qué? Y con la sensibilidad. Sí, pero... Y el otorgarle a la mujer en ese momento es que lo está pensando desde antes. Va a decir, bueno, voy a crear este ambiente amoroso o de amistad positivo, ¿no? Entonces, voy a escribirle algo o le regalo una flor o como tú dices, ¿no? Ese detalle, pero lo está pensando desde antes. No es una cosa que surge... Claro, tú imagínate que ya es a tu casa, ves todos los días un cuadro que dice, por ejemplo, hay un cuadro que se llamaba Tenerte, y dice, soñarte es un placer, placer que dura mientras te sueño, pero tenerte llena en mí mucho más que el placer de soñarte. Entonces, tú imagínate, está la pareja, tú llegas y todos los días lo ves y le dices, mi amor, te amo. Claro. De alguna manera, afloja un poco esas tensiones que puedan traer a lo mejor la pareja, tanto de un trabajo como de otro. Que es normal, ¿no? Que es normal. Entonces, al ver una cosa de esas, entras en esta burbuja, ¿no? Y sales de lo cotidiano, ¿no? De dar la oportunidad de sensibilizarte más. Claro. De estar como más, ¿sabes? Con el, tu interior y el de tu pareja, ¿no? Y, este, y qué padre que regresemos, yo estaría maravilloso que de pronto todos los seres humanos dijeran, hay que hacer un break, ¿no? Esa igualdad no tiene nada que ver con la cabellerosidad y con la educación. Ni con, por ejemplo, el tema de ser, este, como les dicen, mandiles. No, claro que eso no tiene nada que ver, porque aparte es... Son términos machistas. Claro, claro, es una correspondencia, porque así como el hombre da, pues las mujeres también. A mí, tú, por ejemplo... Que no hay nada más bonito que tú puedas atender a tu mujer. A mí me encanta, y a mí me encanta, por ejemplo, atender a mi pareja. O sea, yo sí soy una mujer muy de, ay, te preparé tal cosa y te hice, ¿no? Claro, cuando es un ida y vuelta de todo, ¿no? Eso es madrísimo. Cuando no te conviertes en esa persona que lo atiende constantemente, ¿no? Por no usar otro tipo de palabras, y si no hay del otro lado también una... Reciprocidad. Claro, cuando no es una obligación, sino una manera... Por gusto. Que te nace y hay un equilibrio ahí. Ahora, eso es de esencia, ¿no? Exacto. Eso es de educación desde principios. Totalmente, totalmente. Porque eso es lo que vieron reflejados quizás en la casa, ¿no? Entonces los jóvenes lo pueden llevar para sí. Sí, pero si no existe eso, no podemos sacar donde no hay. Sí, yo siento que tenemos que reaprender a amar. Y como mejor que yendo a lugares, por ejemplo, como el de Héctor, ¿no? Me encanta. Entonces, donde la gente puede encontrarse consigo, se va a encontrar con otros, va a encontrarse con el arte, entonces el área derecha empezará a funcionar en la creatividad, ¿no? A ver, me encantó esta frase. ¿A qué? Reaprender a amar. Reaprender a amar. ¿Y cómo lo haces? Por medio de la yoga, por ejemplo. Sí. Yo siento que, y mi experiencia tanto personal como trabajando con otras personas, es que nosotros venimos de este mundo y recibimos del otro. Y llega un punto en tu vida en el cual tienes tú que encontrar lo tuyo. Claro. Adentro. Y una vez que te contactas con este centro, puedes dar con libertad y con equilibrio. Lo que pasa ahorita, y lo he experimentado mucho, es que hay muchas chicas, por ejemplo, que se están yendo demasiado al lado masculino. Claro, era lo que decíamos ahorita. Y se sienten muy insatisfechas y quieren también la parte de la ola más femenina. Y hay hombres también que al estarse empoderando, como decía, estuve entre comillas, la mujer, se están achicopalando un poquito y están ellos deprimidos y ellas están estresadas y angustiadas. Qué interesante. Ahora, eso que dices, eso que dices, abarca unas tres décadas para atrás. Sí, es todo. O sea, estamos hablando desde los treinta o veintitanto, o treinta y tanto, para acá, de las jóvenes esos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo le llaman los milenios? Los milenios. Los milenios. Y ya es un movimiento que lleva bastante tiempo, ¿no? Y siento yo que se ha ido a los extremos en esta época. Y el chiste es poder encontrar el centro, ¿no? O sea, en la filosofía china se habla del yin y el yang. Claro. Entonces, no es un poquito más yin y el otro poquito más yang, es un equilibrio por dentro. Y precisamente lo que hace la yoga, el qigong, que es este chino, las terapias, el contacto con el arte, ¿no? Y por eso me está encantando trabajar con Bernardo y Janet, ¿no? Porque creamos un oasis en la Ciudad de México. Eso es. Todo esto. Claro. Es encontrarte a ti mismo, establecerte en un estado de equilibrio por dentro y desde ahí entonces te puedes relacionar con él o con ella. Claro. Desde un centro de paz y bienestar. Pero si estás esperando que el otro sea el que te esté satisfaciendo siempre, pues vas a vivir frustrado toda la vida. Por supuesto. Totalmente. No puedes dar lo que no tienes. Oigan, vamos un pequeño corte. Mi justiciara en nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradastv. Las redes sociales del yoga, del centro de yoga. Es www.aguaralucis.com Ok. Y sus redes sociales. Yabeart.com Yabeart.com Y? Yabeart.com Y Bernardo Montaño en Facebook. Oigan, ya regresamos de volada porque vamos a hablar mucho más de este centro maravilloso de la espiritualidad, del equilibrio y por supuesto de mucho arte. No se vayan. Locas Enamoradas No se vayan. No. 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 Sí. No. 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 ¡Suscríbete! Locas enamoradas Y estamos aquí hablando de Agora Lucis Con Bernardo Montaño, Janet Cecín y Héctor Campero Y bueno, nos estabas diciendo de qué se trata este centro Pero aparte cómo combinarlo con el tema del arte Y por qué se te ocurre de pronto decir Voy a traer arte Claro, sí, el centro ha sido siempre un centro holístico Y todos los aspectos de la vida del ser humano Tienen que ver con ese centro de encontrar la felicidad de adentro hacia afuera Y en las antiguas escrituras de la India Se habla del arte como una expresión del espíritu Y la experiencia estética se reconoce como una experiencia divina Entonces cuando Bernardo y Janet se acercaron a mí y me gustaron sus obras Dije yo, pues qué bonito que la gente pueda tener este contacto con obras que surgen del corazón Y te llevan también a ese mismo encuentro Tú antes de que estuvieran Bernardo y Janet, ¿ya habías tenido alguna exposición o es la primera experiencia? Fíjate que es la primera Hemos tenido, por ejemplo, obras de teatro, conciertos Pero la experiencia del arte plástico no Ok, y ahora por este lado Bernardo dime, digo, qué experiencia has tenido, cómo te has sentido ¿Qué diferencia hay entre exponer en una galería Que es precisamente la más exclusiva para exponer arte a, por ejemplo, este tipo de centros? La diferencia es abismal Porque la galería es fría La galería es muy fría De entrada es un lugar donde hay muy poca gente Normalmente Y es muy fría Normalmente vas solo Aquí estamos exponiendo al aire libre Dentro de un espacio cerrado Pero al aire libre Estamos en un jardín En contacto con la misma naturaleza del lugar Y con todo lo que te lleva el lugar como tal La yoga Gente relajada Hay una terraza muy coqueta Estás tomando café Estás viendo el arte Y esa intercomunicación que tienes Con toda la gente que entra Y que voltea y pregunta y demás Es una mente mucho más relajada Mucho más relajada Y este Y te digo Ese ambiente al aire libre Increíble Claro Y tú Janet Perdón Mariana Digamos que de alguna forma Llevaron el arte a la gente No la gente Fue al arte Quiero al arte Digo En la forma que quiero comentar Convencional Convencional De ir a la Tengo que ir a la galería Para ver el arte Tengo que ir a la galería Si no Ahí ya estoy Y entonces Ustedes se integran Para que aprovechar Que la gente que está ahí Aproveche y vea Y esa es la otra parte Llevar el arte a A la gente Entonces tú vas Estás haciendo yoga Vas a tomar alguna clínica Lo que sea Y aparte Estás viendo la exposición Yo perdón Tengo la experiencia Que yo aparte Por ejemplo Los fines de semana Estoy en el jardín del arte Ah padrísimo En San Jacinto Y en el parque de Zuliva Los fines de semana Y aunque estamos al aire libre Y exponemos en un parque La experiencia es completamente diferente Además por ejemplo El tipo de gente De la zona De Claro Del monumento de la madre Que es por donde está Es diferente Por ejemplo A las personas que están En el parque de San Jacinto Completamente Claro Son distintas Sí No y aquí se respira Paz Tranquilidad Bueno yo en lo personal ¿Tú cómo te has sentido? Yo estoy feliz Me encanta Disfruto Levantarme todas las mañanas Y irme a Montar Y a exponer ¿Ahí están todos los días? Todos los días De lunes a viernes De nueve de la mañana A cuatro de la tarde ¿Esa paz te ha dado Mayor creatividad? Sí Sí Bueno Ahorita he estado pintando menos Por el mismo tiempo Que no he tenido Entonces a ver Déjame entender ¿Pintan ahí? ¿Ustedes trabajan ahí? ¿O cómo es? Ahí estamos Ahí exponemos Invitamos a tres pintores A la semana Ajá Aparte de que nosotros exponemos Invitamos Tres pintores Escultores O fotógrafos A exponer su obra Una semana Y cambiamos Para mover obras Para ir moviendo Claro Para ir moviendo Obras diferentes Cada semana Que la gente que va De día a día Pues vea la obra No todos los mismos Días Lo mismo Ajá Vamos moviendo obras Van rotando Está padrísimo Y invitamos también A que los pintores Los artistas También convivan ¿No? Y no estaría padrísimo Por ejemplo De pronto Pintar ahí Pues yo había pintado Janet sí 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 Yo sí Sí Porque no lo conozco No tengo el gusto De conocer el lugar Pero sí Tenemos que ir Está lindo Pero se me ocurre Que ha de ser maravilloso Pues ahí Estar ahí trabajando Es divino Bueno yo soy Janet sí se ha puesto A pintar Yo más bien Me pongo a bocetar Ajá Sí Este Cuadernito Y a sacar Todas las ideas Además el intercambio Con la gente ¿No? Sí El ver a las personas Sí Sentirlas cerca ¿No? Y observarles Cómo se mueven Cómo caminan Que dominan ¿No? Todas esas cosas De las diferencias En cuanto a la galería O sea en la galería Vas a encontrar Un representante ¿Sí? Que te va a hablar De cierta hora Que te va a dar La interpretación De cierta hora De acuerdo A lo que él Sabe Que la mayoría Y de acuerdo Claro De lo que él Entendió Por supuesto Al artista ¿No? Es lo mismo Que yo hable De mi obra Y de El por qué manejo Ciertos personajes Claro No desde el material ¿Por qué hizo este material? ¿Por qué escribo Lo que escribo A que llegue alguien Y que te diga Que es una pareja enamorada O sea Nada que ver ¿No? Bueno sí Hay ahí eso Pero todo conlleva Fíjense que tienes razón Bernardo Y Janet Y Héctor Porque yo Yo vengo de Mi abuelo era pintor Y mi madre es escultora Y yo Crecí en las En las este Exposiciones Y en las galerías Y era Tienes razón Es muy frío Y todo el mundo Y todo el mundo llegaba Y no Cuando eran las inauguraciones Y la copa Y todo solemne Sí como la apariencia ¿Sabes? Y platicaba Nadie se deschongaba Y nadie decía Oye que padre ¿Sabes? Claro Sí era como Como todo muy Estricto Y deces pues Es arte Como por qué tiene que ser Tan estricto Si estoy ¿No? Arte Y yo era parte De la única niña Entonces peor Y todos se vuelven Críticos de arte ¿No? Todos se vuelven Y eso es lo peor Y eso es cuando era Y había más movimiento Porque eran Las inauguraciones Pero cuando ibas A la galería Y no había inauguración No había nada Eras Nada Había dos, tres personas Ahí vienen Y se paraban Enfrente del cuadro O de la De la escultura Y ya le daban una vuelta Le daban otra vuelta Callados Hasta se ponen las manos atrás Sí Te ponen es interesante Te ponen es interesante Hasta se ponen Te ves culto ¿Cómo que piensan mejor? Sí, sí ¿No? Como que No es como ¿Cómo que estoy viviendo? No O la mano ya sabe Sí, el conocedor ¿No? A mí me han dicho Esto es óleo Y yo No No Es acrílico No, no, no Dije el señor Yo soy el artista No Es óleo Dije señor Yo lo pinté Yo lo pinté Estás equivocado Ah, ok No estás equivocado Seguramente metí la brocha En otro lado Me equivoqué Me equivoqué Me engañaron Sí Algo muy bonito De la experiencia estética Que traen Bernardo y Janet Al centro Es que como Va gente que Viene a encontrarse Consigo misma Y el ambiente También está creado La arquitectura Está basada En el Feng Shui Ah, ya Entonces O sea, este centro Está creado Específicamente para Ah, qué interesante Es cuando entras Es como una mandala De tercera dimensión Del yin y el yang Entonces entras De izquierda a derecha Y si ves el techo Y el piso Te vas a dar cuenta Que hay un mandala De yin y yang Arriba y abajo Ah Pero lo tienes que Ver en medio De tercera dimensión Sí, ahí teníamos Creo que ya pasaron Las imágenes Pero a ver si las podemos Volver a pasar Entonces tenemos un árbol natural Que va de arriba hacia abajo Tierra a cielo Un árbol de luz Que va de arriba De arriba hacia abajo De manera inversa Y cuando entras Y ves el arte Estás recibiendo La experiencia estética Ya no es el criticar El no sé qué Porque viene gente Que quiere eso Quieren estar en un oasis La Ciudad de México Está muy Ah, no, pero ahí está El del jardín, ¿no? Está en las exposiciones Allá Esta parte, por ejemplo ¿Qué es? Estamos viendo Desde el jardín Hacia el espacio de adentro Nuestra cafetería Está justo ahí Donde ves un Como hexágono de luz Allá adentro Esa es la parte del yin Ah, ok Y del lado derecho Está el yang Y vas a ver Si es uno de los salones Que está frente al jardín ¿Y esta estructura Del techo Es algo de mandala O es una estructura Es parte de la mandala Tiene del nivel O sea, empieza más alto Y baja un poquito Es que también se deja de arquitecto Y baja un poquito, sí Ajá Todo tiene que ver Con la energía Claro Ahí, por ejemplo El techo de este lugar No lo vemos aquí Pero hay una pirámide arriba De cristal Sí, se puede ver un poco Las líneas A lo mejor de las Ajá Sí, en la sombra Todo está organizado de tal forma Que tú sientas paz y bienestar al entrar ahí Me encanta Y se siente Realmente yo digo por experiencia Me encanta estar ahí Ahora, ¿les ha cambiado a ustedes, Bernardo y Janet La manera de pintar O sus motivos O, ¿no? Bueno, a mí lo personal, ¿no? ¿Estar en el centro? A mí sí me ha inspirado ¿Sí? A mí sí me ha inspirado De hecho, esta semana Fue esta semana Que llevé dos cuadros nuevos Ajá Sí, se están de todos Este... No sé si lo viste El del árbol Y el del árbol de la mujer Sí, más, sí Mucho más light Más relajados La paleta de colores Mucho más relajada Es claro Una habla de... Dice... Está un personaje Mi personaje Sentado en la rama de un árbol Ajá Pensando Y dice un minuto de silencio Te... Un minuto de silencio Te da tiempo de reflexión Ajá Entonces... Y el otro habla de... De la mujer Pero los colores Este... Son mucho más light De... De... De normalmente mi paleta Que es más tierra Más esto, ¿no? Entonces sí está mucho más claro Sí, porque... Y es parte de... De lo vivido ahí Claro, porque de pronto Es un poco Dime con quién andas Y te diré quién eres, ¿sabes? Claro Digo, llevado al tema de... Del mundo holístico Con el tema del arte Si empiezas a centrar En este mood En este tema De manejo de energías De tranquilidad De paz De equilibrio Pues de alguna manera Siento que tienes que absorber Siento como artista No decir Me están surgiendo Como cosas nuevas Ideas nuevas Finalmente Tú pintas a través Del inconsciente Una pregunta personal Bernardo A ver, mi justicia No, no, no 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 Citas de 8 o 9 Lo tomaré en cuenta Me lo apuntas ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ves primero? ¿La imagen de lo que vas a trabajar? ¿O primero sientes la inspiración a través de la palabra y después creas el...? Las dos A la vez Es que vienen... ¿Juntas? Vienen, no Normalmente no vienen juntas Ah, eso me refiero Entonces hay veces, y me pueden pasar a las 3 de la mañana a hablar Claro Porque el ardillo siempre está corriendo Eso, precisamente así es Este, de repente por una palabra, por una visión Empiezo a generar el pensamiento, ¿no? Algo lo detono Entonces lo empiezo a repetir o me paro en la madrugada Y lo escribes Lo escribo porque si no ya no fue Se te olvida, sí, se va Escribo dos palabras Para recordarlo Claro Y lo empiezo a trabajar Y de ahí viene la imagen Ajá ¿No? Y hay veces Que de una palabra O de una cierta situación Te surge Me brinca la imagen como tal Y ya que estoy trabajando La obra Porque la obra hay que sentirla, ¿no? Yo desde que agarro el lienzo Tengo la... La costumbre De tocar la tela Antes de empezar a trabajar Yo tengo un lienzo en blanco Y lo toco Lo siento ¡Wow! Lo siento Llega la comunicación Me gusta sentirlo Claro Lo empiezo a trabajar Empieza la imagen Y de ahí viene Y de ahí viene Se empieza a generar el pensamiento Entonces Ahí se van de la mano ¿Cómo lo visualizan, Janet? O sea, es como... Es que a mí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y creo que a las personas que no somos artistas plásticos Y yo siempre le pregunto a mi mamá Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo visualizas tu obra? O sea, te imagino... Bueno, yo no personal O sea, ¿la ves así tal cual? Sí, yo la... Primero me la imagino Primero la siento Me la imagino Y digo, esto es lo que quiero Y empiezo a... Por ejemplo Empiezo con mi paneta Aquí tenemos siete manzanas O sea, ¿tú viste esta imagen? ¿Tal cual? No Yo vi la primera Y de ahí surgió la demás Y de ahí surgió la demás Así, lo personal ¿Y qué te lo da? La imaginación del sabor Del olor De la sensualidad Del calor Ay, es que... Ya me ves Eso es... Eso es su... Oigan, vamos a un pequeño corte Ya ves que no estoy tan... Y regresamos con esta sensualidad Del mundo del arte y espiritual De injusticia en nuestras redes sociales En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Héctor ¿Las redes sociales? Es www.agoralucis.com Y por acá, Bernardo Facebook, Bernardo Montaño Y Yabe Art Igual, en Facebook Janet Janet Cecín En Facebook Y Yabe Art.com Ok, pues vamos a un pequeño corte Regresamos Rapidísimo No se vayan Locas Enamoradas Decisado Todos los ojos Nóm 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 Son U 단 Locas enamoradas Oigan, y seguimos hablando de este mundo maravilloso del arte, pero la espiritualidad y la yoga y tal, y ahorita me estabas diciendo fuera del aire, Bernardo, porque yo les juro que no logro entender, me decías que de pronto surgen las obras de, a lo mejor una imagen Una imagen, viste una imagen, puede ser desde una imagen en la calle, o en tu casa, o en la televisión, en donde sea, viste una imagen, una película, la adoptas y la ardillita la empiezas a trabajar La empiezas a trabajar, la empiezas a trabajar, entonces a la hora que tú tienes el lienzo, empiezas a trabajar, muchas veces va cambiando Empiezas con una idea y vas cambiando A veces el subconsciente te traiciona y de repente lo ves y dices, no, no era lo que yo quería Entonces lo castigo y lo dejo Es que como que el subconsciente trabaja por separado a veces, no, no te parece Es una parte de inspiración Es una parte de inspiración que se escapa del control Hay un cuadro que según yo pinté de la forma más placentera del mundo y el 99% de la gente que lo veo me dijo que qué onda con mi depresión ¿De la depresión? De la depresión ¿Es en serio? Te lo juro Cuando yo plasmé, según yo, el hombre más relajado del mundo, era un cuadro monocromático La traición El personaje abajo, sentado, recargado en la pared, fumando, le estaba pegando la luz, un cuadro muy largo, le estaba pegando la luz de la ventana Y el personaje completamente relajado Yo, según yo El 99% de la gente que lo veo me dijo, estás en depresión Y efectivamente estaba yo en un periodo de depresión ¿En serio? O sea, el subconsciente, como dice la justiciera, sale porque sale ¿A qué te ha pasado? A mí me pasó, yo no sé si en el otro programa se los platiqué con unos limones en la Cámara de Diputados Ah, sí, que lo llevaste al Senado Sí, que lo llevaste al Senado, unos limones Y una diputada, una senadora me dice, wow, te quedaron increíbles los senos O sea, yo así O sea, eran limones, no senos Pero bueno, la sensualidad de la fruta, ¿no? Ahora, ¿tú por qué? Más bien dicho, ¿a dónde se vio reflejada? ¿Dónde se vio reflejada? ¿Por qué? No, nada que ver Vio el espejo ahí y dijo, wow ¿Qué es eso? Y verde Lo mejor todavía Ahora, tú eres más tu... Peor Su pintura es muy enfocada al tema de las frutas, ¿por qué? Me gusta, me gusta, me gusta la fruta, me gusta la sensualidad de la fruta porque si te pones a verla, hay fruta, si la observas, muy erótica y hay fruta muy sensual. Yo me voy a lo sensual, no a lo erótico. Ok, claro Por eso no me pintó la fruta Esa es erótica Esa es erótica Esa es erótica Ya viste, ¿no? Digamos que hay frutas que tienen mensajes subidos Ah, sí Exacto, lo diríamos así Qué extraño, ¿verdad? Pero como que las manzanas siempre ofrecen en ti un mayor poder, ¿no? Para mí, sí O sea, me encanta ¿Y tú, te gusta el sabor de la manzana? Claro, me gustan las manzanas, sí, me gustan como con chile, con lo que le pongas, naturales, con jugo, con frutas ensaladas A mordidas A mordidas ¿Será que en alguna vida anterior fue un árbol de manzanas? A lo más A ver, me gusta ¿Cuál que tenemos aquí a la reencarnación de Eva? No Es sobrina de Eva De Eva Ah, bueno, me imagino que traerás la serpiente No No, pero no quiere decir que sea malo Exacto, todo es parte de lo mismo Todo es parte de lo mismo, ¿no? Acuérdate que la serpiente es sabiduría Claro Es conocimiento Es conocimiento Entonces Vamos a dejar un poquito ahí Y en la parte de Yin Yang Claro Claro, no hay que mirarla nada más como se... No, tiene otras cosas Que hay que cuidarse de ella, es otro canto Oye, Héctor, y ya hablamos un poco de ustedes Hacia lo que es el centro Cómo se han sentido como artistas Tú, ¿no? Con el... Pero, y ahora la gente ¿No? ¿Qué reciben ustedes, por ejemplo, de la gente? Sí, la gente está muy contenta Primero porque Sí sientes una energía especial cuando entras ahí Estuvimos trabajando durante cuatro meses En el rediseño Y a mí me gusta trabajar de adentro hacia afuera Ok Claro ¿Cómo eres tú? Entonces, estábamos viendo... Gracias Estábamos viendo en dónde colocábamos Qué tipo de piedras Qué tipo de diseño Cómo se sentía cuando hacíamos esto O el otro bosquejo Para crear realmente el sentimiento de estar en un oasis Entonces, entras y la puerta de Yin Yang Es un sentimiento diferente Y diferentes personas Satisfacen sus necesidades de tranquilidad O de bienestar O de alegría Dependiendo de lo que quieran hacer Están las clases de yoga Hay qigonga Hay meditación Hay un programa para psicoprofiláctico Con blenda, la que apareció en la película esta ¿Cómo se llama? La de este... ¿El hijo que tiene la culpa? El niño no tiene la culpa El niño no tiene la culpa Ajá Y entonces, están ya... No, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Gracias, muy bien Sí ¿Qué culpa tiene el niño? No, no, no ¿Qué culpa tiene el niño? Y tenemos personajes de ese tipo de conocimiento Que están llevándote a encontrar ese bienestar Ya desde que estás en la placenta Hasta que naces como mamá La pareja Hay yoga para niños Capoeira Ah, yoga para niños Capoeira, ¡qué padre! Tenemos eventos para todas las ciudades Y también hay terapias de todo tipo Masajes Y un espacio de soledad Y un espacio de tranquilidad ¿Y no hay espacio para echarla a esta, por ejemplo? Pues siente que sería bueno Unas hamacas, ¿no? Un cuartito de... Pero las hamacas Eso estaría muy bien Es mala idea No para nada Es mala idea ¿Cuándo las palmeras? Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves Héctor? ¿Cómo lo ves Héctor? Yo hago las hamacas Es delicioso Y tienes la de esta ahí Sí, goodbye Ah, sí Unas hamacas Ahorita que se están usando tantas las mandalas ¿No? Con estos colores de mandalas Estaría padre Ya te dimos ideas Gracias Lo increíble del centro Es que tú estando adentro Aunque estás en el centro polanco En el corazón de polanco No me escuchas nada Estás viendo verde Estás relajado Es muy divertido Porque ves desfiles de carriolas Y de perros también Ah, sí Pero porque puedes entrar con tu mascota Ay, eso está padre Sí Pero bueno Pero aparte Todos son muy bien portados Ajá Todos son muy bien portados Se portan mejor que los señores Este Ves lo que decía Héctor De las mamás embarazadas Que se ven divinas ¿No? Que van a ser en la yoga Y en el psicoprofiláctico Y todo este rollo Entonces Son la pasarela Ah, entonces Y respiras paz Sí Estás en el centro polanco Pero realmente no oyes Estás en el lado Más allá Estás viendo verde Está rico No oyes los crasos Y se desayuna Se desayuna Y se come delicioso ¿Y qué hay de comida? Como que hay una cúpula Se llama el ojo ¿Cómo se llama? Sí, nosotros tenemos una cafetería interna Hemos tenido siempre cafetería Desde hace 13 años Y el año pasado hicimos una Este Quisimos colocar algo más natural Entonces los chefs de ojo de agua Que es una cadena de restaurantes De comida natural en México Están ahí No conozco mucho de este tipo de comida Pero bueno Tendrán que conocer Y la comida es Deliciosa Tenemos desayuno Hasta las 6 de la tarde Claro Porque no todo el mundo Sí Siene los mismos tiempos Frutas Y hay tanta comida mexicana Como sándwiches de atún De salmón Es muy rico Con las ensaladas Ah, qué lindo Las ensaladas ¿Sabes qué? Frutería Ya me dio hambre Porque aparte Te venden ahí la fruta Ajá O sea, tú entras Ajá Tú entras Y está Está la cafetería Y está En exhibición La fruta y verdura La fruta Es como mercado Tú puedes hacer tu Sí O sea, quiero una ensalada de pepino Con jica metal O la compras O la compras para tu casa Sí, claro Sí, es para Para comprar para tu casa Y venden semillas Y especias Y me imagino que son orgánicas ¿O no? Hay una combinación entre Orgánico y premium Ah, ok No todas Ahora, ese tema Es muy interesante Porque la gente Tiene el contacto Con la fruta O sea Y el aroma Vamos a decir Yo quiero que tú Me prepares este Este jugo Con esta comida Pero ya antes Sí, ya Yo la escogí Pasó por el texto De la Ya lo liste Porque aparte Hay frutas ahí ¿No? Exoticonas Entonces Claro Oye Y quiero una combinación De esto Ayer Pidió uno De mango Con coco Y piña Pero evita el plátano Ayer, ayer Pero evita el plátano No Si pide que me lo como a diario Diario Yo me como un plátano Mi justiciara En la mañana Ya ves Todas las mezclas Que hace Pero el plátano No Pero cuando va a pedir Chagua Sí pasa por la fruta Y sí ve de todo Claro Sí experimenta Toda la variedad Sí lo siente Ah bueno Eso es importante Ya tengo otras ideas Para otros cuadros O sea Claro Ahora se necesita Es que Se maneja como una membresía Ajá Es como una membresía Este Cuando tú entras Al centro Tu membresía puede ocurrir De dos maneras O tomas Una serie de clases Un paquete de cuatro clases Por ejemplo Este Que es bastante económico 700 pesos por cuatro clases Por banco Es increíble Este O Si vas a consumir En nuestra cafetera Solamente puedes consumir Si eres miembro Pero entonces Al momento del consumo Tienes una cuota nominal De cinco pesos Y ya tienes Esa miembres Ciertan Ah Pues vamos Mi justicia Vamos Echarnos un desayunito ¿Tenemos chilaquiles? Sí Tenemos chilaquiles Enchiladas Unos molletes También Hoy desayunamos molletes Los molletes Qué rico Qué rico Y puedes también estar Si quieres leer Hay libros de espiritualidad Te puedes quedar todo el día Igual te puedes Ha habido gente Yo he visto gente Que está al lado nuestro Que llegan A su clase Piden su jugo Su ensalada Trabajan ahí Ponen su computadora Y se echan Yo soy hasta las cuatro De la tarde Y siguen ahí ¿Sabes qué? Porque hay paz El lunes Hay tranquilidad Y hay concentrarse Mucha paz De la joyería De espiritualidad Así es Esa es El árbol de la vida Lo vi Dije El árbol de la vida Y queremos cuidar Que sea significativo todo Que sean bombos Amores de la vida Y ahora La gente que tienen Dando clases ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Tenemos gente Tanto nacional Como internacional Tenemos profesores De jata yoga Con una formación increíble Tenemos nutricionistas Y tenemos La visita De Profesores Y maestros De talla internacional Por ejemplo En enero Ahorita tuvimos A Marie Diamond Que es una super maestra Del Feng Shui Tuvimos a Robert Coxon Que hace música Que él mismo Se conecta También tiene Me decías Que han tenido conciertos Y han tenido obras de teatro Tenemos conciertos Tuvimos a un super maestro De Qigong Que es el sanador Número uno en el mundo El maestro Chun Yi Lin Así cada fin de semana Hay diferentes Cursos ¿Cómo te ha respondido La gente A todo eso? El público O sea Si Se ha vuelto Muy común Eso De que saben De que ustedes O sea De que tú Preparas Música Traes gente Eso Lo han Te ha traído La gente La difusión principal Es de boca a boca Claro Entonces Para nosotros Lo más importante Es que la gente Sala con una experiencia Interior Y al poder Experimentar su propio bienestar Entonces comienzan A invitar A otras personas Claro Si claro Y como decían Pues que interesante Que en el centro De Polanco No donde jamás Te imaginas Porque es como Que dices Bueno me voy a ir A un centro holístico A un centro de retiro Y tal Piensas vaya de Bravo Tepoztlán Tepoztlán Claro No Aquí Oigan lo tenemos Aquí en México Hay que aprovecharlo Claro Ahora Ahora esta La rotación Decían Ustedes Tienen como Exposición Ya permanente Sí Pero aparte Están rotando Algunos artistas Plásticos ¿Esculturas tienen? Sí Estamos Metiendo ahí De escultura También Por espacio Pocas esculturas Este Ahorita presentamos Una escultura Muy simpática De un Escultor Venezolano Que maneja Los números Este Bastante simpáticos Y Johnny Echamps Johnny Echamps Nos Janet y yo Estamos Permanente Y Lo que te decía Janet Es que Invitamos A Participar A la gente Que nosotros Conocemos Artistas Que igual Que nosotros Están buscando Foros Y Y vamos Poniendo Dos o tres Artistas Le vas dando Movimiento También para que La gente Lo vean La otra idea Es Armar un catálogo Dejarlo ahí Y que la gente Que aunque Si el artista Ya no está Exponiendo Que sobre este Hace poquito Me estaban preguntando Por el yin yang Te acuerdas Precisamente Este Ya no está En exposición Pero una persona Me dijo Oye tenías un yin yang Si lo tengo Te lo consigo Y así Y que tal Ahora entremos En los números Que tal les va Por ejemplo De ventas A diferencia De una galería Convencional Es muy diferente Es muy diferente En la galería Vas a encontrar Normalmente Obra de firma Si Y eventualmente Algún pintor Temergente Ok Ah eventualmente Eventualmente Normalmente son Ya es Este Y obra Muy cara Aquí tenemos Tres semanas Ya ha habido venta Este Y cada vez Lo curioso Es que cada vez Y lo padre Lo curioso Pero si lo padre Es que cada vez La gente Voltea más Pregunta Se detiene Al principio No Al principio Poco a poco Porque la gente No está acostumbrada Entra Y da en su rollo Igual sale De la misma Pero cada vez La gente Voltea más Y sobre todo Perdón Se va interesando más Me imagino Me imagino Que con esta rotación Pues también Eso les llama la atención Y si se dan cuenta Aunque parece mentira Pero se dan cuenta Claro Y no les han preguntado Por las clases Si pudieran dar las clases Ya nos preguntaron si damos A mi una señora llevó Hoy precisamente Me están diciendo Que se no daba clases Porque ese es muy importante También Llega al alma Y necesitan esa expresión Y si lo encuentran A través de la gente Que les gusta Eso es muy importante No, no No damos clases No, no Yo creo que ya lo van pensando Soy muy mal maestro Le vas a tener que poner otro Hay que tener vocación No, no Me queda claro Si para dar clases Hay que tener vocación Yo sí lo he hecho Sí lo he hecho Pero soy muy mal maestro O sea Empezamos un cuadro Y termino yo pintando Este Gran parte del cuadro ¿Y quiénes son los que más piden? Me lo quita ¿Las personas mayores? O para los niños Los niños Porque hay niños Me dices que hay este Hay circulación de niños Adolescente Bueno, más que adolescente Es gente joven Estamos hablando entre Veinte y treinta y pico Para el arte La gente que más te pide Es gente adulta Claro Porque es de los que tienen dinero Gente económicamente más estable No, y hablamos de precios Estabas preguntando por precios La hogar no es No es cara No, no es cara Realmente no es cara Claro Que de pronto En las galerías Les inflan muchísimo Porque gana el galero Bueno El costo de la galería No, sí Pero Se sale de muchos parámetros Te puedo comentar Un amigo Que estuvo con un galerista Reconocido Aquí en México Su obra Él la vendía En treinta mil Y en galería Estaba en ciento mil No Entonces eso también es Como algo súper atractivo Si quieren comprar Obra buena A un precio más accesible Pues ahí está Mil veces más accesible Si ya no te tienes que ir a la galería Y puedes darte tus vueltas Cada qué? Me dijiste cada semana Cambian? Cada semana Cada semana pueden llegar Darse una vuelta Buscar obra Claro Y a lo mejor en eso Encuentran algo Que están buscando Nada Y que no Y de pronto Como dices tú Focalizan Lo que Sí A la gente que le gusta el arte Vas Te comes algo Checas a ver qué hay nuevo Si no te gusta Pues regresas A la próxima semana Y Porque es la gente Que va normalmente al centro Entonces Y si se fijan Te digo Me acaba de pasar Oye ya no tienes el yin yang Le dije no Pero si te lo puedo conseguir Porque además se necesita tiempo ¿No? Sí claro Para que la gente lo dijera ¿No? Lo piense Te tomas un café Y estás viendo la obra en frente Y estará Y entonces Tienes tiempo De estar desayunando Si me ajusta No me ajusta Ahí está ¿No? O si queda Para donde lo quiero yo La próxima quincena Me la aviento ¿No? Entonces Eso también está padre O te pido algo en especial O te pido algo en especial Eso también está padre O sea yo no puedo llegar A la galería Y decirle Oye dile a Coronel Que me haga un cuadro No Aquí sí A mí que me decir Oye este A ver Dile a Coronel X artista X artista Oye de X artista Nos acaba de pasar Con Alejandro Barrios Sí claro Compañero Me gustó este Pero lo quiero más grande No te preocupes Yo hablo con Alejandro Y Alejandro te manda imágenes Y te pinta a medida Te encuentras lo que estás buscando Igual hay yoga para principiantes Hay yoga más para ponerte fit Hay yoga más para jóvenes Con música Como decías el capoeira A las 8 de la mañana Me gusta llegar a esa hora Para descargar Porque me gusta montar Antes de las 9 Porque se abre a las 9 Pero últimamente Estoy llegando antes Para ver todo este movimiento Es que no Para ver a los cafés Yo no sabía Que había yoga Este Para fitness Sí no ¿Ves ahí? Oigan ya nos tenemos que ir Tenemos un 2 minutos Este se nos pasó de volada Como siempre El programa aquí Jower Tempranito Para ver los fitness 8 y media de la mañana Se desayuna bien Yo quisiera Primero iría No para probar Y después te pasó el dato Después de que pruebes A ver si es cierto A ver si es cierto Nada más Maravillosa gente Dos cosas Primero busquen En su interior Donde van a encontrar El secreto de todo Y aprovechen Este Vayan con ellos Interiorícense Tanto en lo visual Como en lo deportivo Como en lo mental Como en lo espiritual Héctor Campero Muchas gracias Por haber estado con nosotras Gracias por la invitación Y una conclusión rapidísima O una invitación Sí pues Están muy bienvenidos A disfrutar de Agoraluces Encontrarse a sí mismos Y poder traer ese bienestar Y armonía A este México Que tanta falta nos hace Que tanta falta Es la dirección Porque creo que nunca la dijimos Es la Fontaine 78 Polanco La Fontaine 78 Polanco Hay manera de estacionarse En el parque metros Sí hay un estacionamiento En el parque metros Ay padrísimo Que bueno Bernardo Tus conclusiones rápidamente Antes que nada Muchas gracias por la invitación Encantado de conocerlas Invitar a la gente Invitar a la gente A que vayan a hacer yoga A que vayan a relajarse A despedirnos A ver arte No necesariamente Van a llegar a comprar Pero que vean arte Que se relajen Se tomen un cafecito Se la van a pasar muy bien Realmente Y ahí podemos platicar Lo que quieran verte Padrísimo Janet Pues igual Gracias por la invitación Me encantó verlas Igualmente Le tienes que pintar su plata Por favor Lo prometo La tercera vez Si llegas con ellos Yo me encargo La tercera Llegas con ellos Exacto Bueno ya Porque además Ellos están No dicen que no se están No se están Que no se están No se están No se están No se están A ver Ponme al cuadro Por favor O sea Hasta chapetes Me salieron Porque que creen Su desayuno Que yo si traigo mi plata ¿Se lo das a ella para que me lo pinte? ¿A quién se lo da? Ahí está su plato. ¿A quién se come su plato? No, pero ella es que me lo tiene que pintar. Ya está. Además no es uno. Yo no me voy a conformar con uno. Entre plátanos, desayunos y todo. No, no se crean. Pues yo los invito precisamente a que vayan a este maravilloso lugar, a que conozcan en persona a estos maravillosos artistas. Gracias. Y repetimos la dirección, es... La Fontaine 78. La Fontaine 78. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. Locas enamoradas. Radio TV punto MX presentó.